Vamos a ver, aquí el componente electrónico es pasivo, hay un transformador, ¿vale? Entonces salen ahí dos numeritos, un 20 y un 1, eso quiere decir que transforma de 20 a 1, va a bajar siempre, ¿vale? Si yo le doy me sale el parámetro de 20 a 1, voy a poner de 2 a 1 para que me baje el voltaje, ¿vale? Y le voy a poner un voltaje de cuánto pone esto, ¿cuánto le pongo? 9, voy a ponerle un 9, a ver si nos revienta esto. Se le voy a poner opciones, indestructible components, porque si no, me da a mí que me va a reventar. Entonces yo pongo aquí un voltaje de esto, de 9, que tengo que poner aquí para saber lo que me sale. Pues había, eso, dilo. Un voltímetro, que mide los voltios. Voy a ver si nos revienta esto. No, de ahí no, de ahí no, de ahí no. ¡Ay, ay! Nada más que me paré. ¿Vale? ¿Lo veo o no? ¿Cuánto pone aquí? No, no. ¿Cuánto pone aquí? No se ve, ¿no? Este no tiene zoom. Fíjate como nos acerquéis. ¿Qué pone ahí? Entonces, ¿cómo es este transformador? Reductor reduce de 2 a 1, es decir, hace la mitad. Si aquí hay 9, aquí hay 4,5. Si yo pongo aquí 10... Ahí, 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 5. Aquí hay 5. Y si lo quiero doblar, le doy aquí y le pongo aquí. Voy a ponerle 0,5 a ver si se lo traga, ¿vale? No, se revienta. No. Me pone 0,05. ¿Por qué? Y yo he puesto 0,5. Ahora. No, me está diciendo que la coma no. Tengo que poner punto. Si pongo 0,5 es el doble. 0,51 es el doble. De 10 a voltios a 20 voltios. ¿Ves qué? Yo está aquí. En el evento pasivo... Transformador. Ya lo podéis hacer. Venga.